El alcalde de Progreso, Daniel Zacarías Martínez, confirmó este lunes que el ayuntamiento otorgó en enero pasado un permiso temporal de construcción al empresario meridiano Rodrigo Medina para la construcción de una nueva gasolinera ubicada en la calle 108 por 31 en el poniente de la ciudad. Sin embargo, el edil señaló que el empresario no ha cumplido con todos los requisitos que se necesitan para continuar con la obra, como lo son las firmas de los vecinos que viven alrededor, por lo que la comuna no le ha otorgado el permiso definitivo de construcción ni la licencia comercial ni la constancia de alineamiento que exige Pemex para que la gasolinera pueda funcionar. El alcalde añadió que hasta hoy ningún vecino se ha acercado a inconformarse por la obra, por lo que sugirió que se comuniquen con la autoridad con el fin de tomar cartas en el asunto. Tenemos otorgado un permiso provisional de construcción para la gasolinera, dado que a finales del año pasado recibimos la solicitud. Este permiso de construcción estaba supeditado a que los vecinos lo pudiesen avalar con su consentimiento a través de firma. Eso se le notificó al empresario que nos solicitó el permiso, que en este caso es Rodrigo Medina. Esto fue a principios de año, en el mes de enero, con pagos parciales de los derechos que le corresponden al ayuntamiento. Y bueno, ahí la ciudadanía nos puede expresar su mejor opinión, se ha comentado que hay inconformidad, también se ha comentado voces a favor. Y nosotros como autoridad, de manera oficial, no hemos recibido ninguna notificación, ningún acercamiento por parte de los vecinos del rumbo. Bueno, tiene permiso de construcción, más no hemos liberado la licencia comercial y tampoco hemos liberado unos permisos que requiere la autoridad federal, la paraestatal, en este caso Pemex, para otorgárselos a la gasolinera. Nosotros tenemos esos permisos retenidos hasta ver cómo se va comportando nuestra comunidad en relación a esa nueva gasolinera. Y también ha sido informado que en caso de que haya una resistencia fuerte por parte de los vecinos, pues podríamos nosotros retirar el permiso. ¿Hoy por hoy los vecinos no han manifestado nada en contra? ¿Podrían entregar un oficio o algún tipo de trámite ante el ayuntamiento federal? Por supuesto que todos los vecinos del puerto tienen la libertad de acercarse a la autoridad municipal de manera pacífica, con un escrito donde se manifiesten las firmas de los vecinos acompañadas de copias de su credencial para que nosotros podamos constatar que son realmente los vecinos del grupo y no son una o dos personas las que están inconformes. Nosotros ahí vamos a sopesar de esta situación y por supuesto que nosotros estamos para acatar lo que los vecinos del rumbo definan para esta situación. ¿Entonces el caso todavía tiene pisos de poder solucionarse para bien los ciudadanos? Por supuesto, si ellos quieren que la gasolinera continúe, pues con mucho gusto va a generar empleos y desarrollo para el puerto. Si se considera que la situación de Pemex es un peligro para la zona habitacional, pues también nosotros los sopesaremos conjunto con el empresario que nos pidió el permiso y podremos ver una reubicación o lo que sea mejor para todos.